Con un buen movimiento terminó este viernes la primera vacunación en vehículos que se realizó en la región Brunca contra COVID-19, que comenzó desde el miércoles pasado en el Parque de San Isidro del General. Para este sábado 14 de agosto continuará la vacunación contra COVID en el Eváis de Villaligia, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de mediodía. Y la próxima semana continuará en los puestos ya conocidos como es el polideportivo de Pérez Celedón. Estamos pensando en la inmunidad por rebaño, ¿verdad? Entre más personas vacunadas más se mitiga el virus y aunque hayan mutaciones y otras cepas, si ya la población está protegida en un 90, un 95 por ciento, ciertamente no es que va a desaparecer el COVID, pero sí vamos a mitigar un montón, en un montón, las consecuencias y los daños perjudiciales. Recuerde que por el momento se sigue vacunando a personas mayores de 12 años con factores de riesgo y de 20 hacia arriba sin factores. Tome en cuenta no haberse vacunado en las últimas dos semanas y llevar la tarjeta de vacunas y la cédula.